Música Nos tocó salir un poco a la visibilidad y poder tener la posibilidad de asociar y estar en red a partir de marzo de este año que tomamos la personería jurídica y justo se dio también con la caída del laburo en varios rubros de la localidad, así que eso también derivó en, como es una crisis, y nos empezamos a buscar y a juntar, entonces también tuvimos bastante trabajo por recopilar un poco el sentir de los comercios acá locales y poder trabajar en consecuencia. Ha crecido mucho Dinahuapi en todo sentido, bueno, ¿cómo está el sector? Sí, Dinahuapi por suerte sí, sigue creciendo y creciendo en varios sectores, yo creo que comercio, turismo, es uno de comercio, turismo y construcción me refería, y también fueron los sectores que vimos resentidos un poco a partir de abril de este año, pero viene creciendo, sí, en forma, como ustedes cuenten, no solo en comercios, que si bien ahora no se están poniendo muchos comercios nuevos, sí nos estamos manteniendo muchos de los que estamos, pero bueno, se están inaugurando locales, así como, pero, y también la cantidad de gente que está viviendo que hace demanda de lo comercial. ¿Qué es lo que preocupa o qué es lo que reciben de los asociados y del sector en general, Ignacio? Tuvimos, como lo que fue lo predominante de las preocupaciones, hubo como una combinación perfecta de aumentos de impuestos y una reestructuración por ahí de tasas, como lo llama por ahí el ejecutivo, que terminó repercutiendo en un aumento de lo que veníamos pagando a nivel local de la TIS. Entonces, eso fue como una preocupación de muchos comerciantes y, bueno, nos motivó a juntarnos, a hacer encuentros con los comercios, eso nos llevó a poder recopilar esas preocupaciones, juntarnos con el ejecutivo local y dos de las temas que eran por ahí los más preocupantes, que eran componente A y componente C de la TIS, que se habían agregado, incorporado ahora en este ejercicio, lo pudieron, lo pudimos, llegamos al acuerdo, gracias a la predisposición de la municipalidad que lo propuso, de tomar 90 días de suspensión como para volver a trabajar en la ordenancia fiscal y tributaria para quedar de las dos partes de una manera que ellos necesitan recaudar, por razones obvias, y nosotros hacerlo de una manera que el comercio no se vea ahogado ni resentido.